El dirigente político José Wilber Murillo anunció oficialmente su adhesión al precandidato a la alcaldía, Jorge Castaño, del movimiento La Fuerza del Cambio. Hablemos de política en CNS Noticias. José Wilber Murillo llega con entusiasmo a unirse a La Fuerza del Cambio, seguro de aportar su experiencia y trayectoria a la campaña de Jorge Castaño. Realmente el amor por nuestro municipio es el que hoy nos mueve a poderle dar continuidad a unos procesos que son notorios en nuestra ciudad. No puedo ser mezquino para con nuestro municipio y la responsabilidad política que tengo como líder espiritual, como líder en el sector transportador, además como una política que he diseñado hace muchos años coherente y con generosidad. Hoy tengo que decir que me mueve, me mueve las bases que se han planteado en esta administración y de la manera tan responsable como se ha venido haciendo. Eso es lo que hace que hoy José Wilber Murillo se una a esta fuerza del cambio y que podamos llevar a Jorge Alberto a la alcaldía del municipio con los trascenderes que puede causar este proceso, pero que sobre todo podamos nosotros ser sinceros de que esta aspiración y esta precandidatura la pueda diseñar de tal manera que la gente entienda de que es necesario amar a nuestro municipio de la manera que se ha venido planteando. Jorge Castaño por su parte se mostró complacido con la llegada de este veterano de la política. José Wilber es una persona muy importante no solamente a nivel municipal sino departamental, tiene una trayectoria y un reconocimiento importantísimo en la ciudadanía. Hoy esta adhesión es fundamental ya que nos va a representar una experiencia de vida y el compartir que ha tenido con las comunidades. Van a venir muchísimas más, hemos trabajado. Esta sería la segunda adhesión, que la primera fue la del doctor Martín Incapié, que hoy nos acompaña mucho en todo nuestro trabajo. Es una persona también que ha hecho un excelente trabajo y tiene un reconocimiento. Al igual que José Wilber, vamos a trabajar de la mano porque queremos que el cambio continúe en nuestra ciudad, que el modelo que se ha implantado sea ese modelo que se debe seguir. José Wilber Murillo asegura que cree en la juventud y en las ganas del precandidato Jorge Castaño. Los jóvenes están llamados a tomar las banderas, los jóvenes son vigorosos, son brillantes, que con el acompañamiento de nosotros, los que ya tenemos edad, que tenemos algunas canas, es donde se fusiona ese dinamismo con esa experiencia que nosotros tenemos, es allí donde vamos a encauzar un buen equipo de trabajo. Claro, ese dinamismo lo necesitamos porque nosotros ya no tenemos esa fuerza, ese vigor, esa capacidad, esa brillantez que tienen los jóvenes. Por supuesto que hay que continuar dándole las banderas a estos jóvenes porque ellos, con el acompañamiento de nosotros, somos el verdadero equipo. Jorge Castaño adelanta una jornada de visitas por la zona rural del municipio. Me ha ido extremadamente bien. Hoy la zona rural confía en el Estado, quiere que las cosas continúen, que se les siga colaborando y eso es una garantía que les estamos dando. Y ese es el trabajo que estamos haciendo arduamente de domingo a domingo. Queremos conocer las necesidades, sus problemáticas, para saber cómo abordarlos desde la administración. El precandidato espera que lleguen más adhesiones y entre tanto continuará su recorrido para conocer de primera mano las necesidades de los tulueños.